Bueno, nosotros seguimos y continuamos siempre con actividades hacia nuestra comunidad y bueno, ahora estamos con un proyecto nuevamente de natación que va a estar a cargo de la profesora Sofía Pinto y también estamos haciendo el trabajo de gestión para lograr los convenios de cooperación con distintas instituciones. Y bueno, a raíz de todo esto, quisimos hacer esta presentación para después dar la primicia más adelante, que va a ser en agosto. Por eso, tenemos ya afianzado el tema de un proyecto de seguridad ciudadana con títulos a nivel internacional, que eso sí lo puedo anunciar. Tenemos un director al junto, que ya vamos a venir a presentar y bueno, con un proyecto serio, interesante para todo lo que es seguridad ciudadana. Luego también queremos avisarles que trabajamos con todo lo que es capacitaciones y hay un pedido de la Federación de Volleyball Argentino para hacer una capacitación sobre árbitros en Ñuco nuevamente y a nivel provincial y luego a nivel nacional mediante firma de convenio que se va a hacer en agosto y ya tendríamos fecha que lo vamos a anunciar a fines de agosto. Y bueno, le voy a dejar el paso a la herencia, vendría a ser a la colega tan amorosa que es Sofía. Muy bien, profesora Sofía, entonces contanos respecto a estas clases de natación. Bien, las clases de natación son dirigidas más que todo para lo que son los niños y los adolescentes. Lo ideal es primero que lo disfruten y bueno, a la vez que aprendan algo tan lindo que es la natación. ¿Y también para adultos mayores? Para adultos mayores lo que se está ofreciendo es Aquagym, que es también una opción muy buena para, bueno, el adulto mayor para evitar el sedentarismo, que es muy común, para ayudarlos a que salgan. Es una actividad linda, es de bajo impacto y se trabaja muy bien en el agua, ya que es sumamente más liviano el cuerpo y al ser más liviano el cuerpo se puede trabajar mucho mejor de la misma manera que se trabajaría afuera, pero más llevadero, digamos. Bueno, eso con respecto a los adultos mayores Aquagym, entonces volvemos a lo que es natación para niños y adolescentes, decías, ¿a partir de qué edad? En adolescente sería a partir de los 15 para abajo, digamos, y bueno, y de niños de los 5 años para arriba. ¿Qué días y horarios? Estaríamos dando los miércoles y los viernes de 5 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Esto tanto para niños como adolescentes? Sí, tanto para niños y adolescentes, sí. Obviamente se va a ir, dependiendo de la cantidad de gente y todo, se va a ir modificando el horario para hacer por un lado niños, por otro lado adolescentes. ¿Y las clases de Aquagym con los adultos? Las clases de Aquagym con los adultos son los martes y jueves de 11 a 12 y de 12 a 1. ¿Y en dónde se realizan las clases? Las clases se realizan en el Hotel Mundial. Bueno, también me habías mencionado, Teres, con un sistema de becas, ¿no? Así es, nosotros tenemos una consigna. En capacitaciones, para la gente, las actividades nuestras, siempre son 10 personas y una beca. En este caso, para los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, cada 4 personas vamos a hacer una beca y vamos a hacer este primer mes para ver cómo funciona y siempre va a haber alguien que lo pueda hacer cumpliendo esa cantidad de alumnos. Cada 4 personas, es decir, si voy yo con 3 personas más, podemos llevar a... Ayudan a que otro pueda hacer. Inclusive con un sistema de becas que puede ser amparado también por algún comercio de la zona. El que quiera ayudar, porque nuestra fundación tiene un sistema que es... La consigna es ayudemos a ayudar. Entonces, un poco entre todos, ayudamos a que el deporte se difunda dentro de la comunidad de Merlo y de alrededores también.